La visita de Sagrarios es una tradición de la religión católica en Guatemala, pero esta tradición parte de una leyenda que hoy nos trae Luisa Velázquez con Filar Martínez en Leyendas Urbanas. El jueves santo de cada año, los devotos católicos acostumbran a visitar los siete sagrarios, pero ¿sabía usted que alrededor de esta tradición que se realiza año con año existe una leyenda? En la puerta del cementerio general, un jueves santo en la noche, iba pasando un taxista cuando una dama le hizo la parada y el recorrido consistía en que le llevara a conocer siete iglesias. La tradición católica dice que el jueves santo se deben de visitar siete iglesias diferentes, ¿verdad? Entonces el señor taxista hizo ese recorrido, la llevó a siete iglesias. Al finalizar el recorrido, la joven le solicitó al taxista que la volviera a dejar en el mismo lugar donde se había subido al vehículo, frente al cementerio general. Luego le indicó que no tenía dinero para pagarle. Al día siguiente el taxista se levantó, llegó a la vivienda que ella le había indicado, cuando le dijeron, bueno, pase adelante, pase a la sala. Se entró la muchacha de la casa a llamar a los dueños y él vio la fotografía de la muchacha en la sala y pensó, efectivamente, ya vive aquí. Resulta que al salir la familia, él les comentó, les enseñó la cadena como evidencia y la sorpresa del taxista fue que la señorita había fallecido un año antes. Entonces, esta es una leyenda muy tradicional en esta época de cuaresma. Se cuentan diferentes versiones, pero el argumento en sí es el mismo. En Camaravilar Martínez, reportó para el noticiero de los guatemaltecos, Luisa Velásquez.